Me ofrecen correr en el mundo entero Honores y dinero y amores de verdad Y a cambio me piden un te quiero Y yo me muero, muero por no poderlo dar Porque estuve viviendo la vida Y no supe engañar ni fingir Y a la gente que amor me pedía Que amor me pedía, le dije yo así Ni se compra ni se vende El cariño verdadero Ni se compra ni se vende No hay en el mundo dinero Para comprar los caray El cariño verdadero El cariño verdadero Ni se compra ni se vende Que tú me conociste Alegre te pusiste Y yo no sé por qué Si luego te fuiste de mi vida Dejándome una herida Que yo curar no sé Te ofrecieron riquezas y honores Te cegaste lo mismo que yo Y yo no sé por qué Y yo que quieres comprar Y yo que quieres comprar mi amor Tendré que cantarte la misma canción Ni se compra ni se vende Que el cariño verdadero Ni se compra ni se vende No hay en el mundo dinero Para comprar los caray Que el cariño verdadero Que el cariño verdadero Ni se compra ni se vende Ni se compra ni se vende ¡Aplausos!